Hoy en La Sopa, no importa el día, sino las ganas. ¡Viernes a perreo! Y el clip de la semana hace que, digamos, vibres de emoción. Tranquilos, no tienen que pararse, porque llegó Eduardo Videgaray. ¡Gracias! ¡Hola a todos! ¡Gracias! ¡Bienvenidos a La Sopa! ¡Yo soy Santa Claus! ¡Y tenemos invitada a Patricia Navidad! ¡Que no soy Patricia Navidad, que soy Vanessa Claudio! ¿Cuántas veces te tengo que decir eso? ¡Vanessa Claudio! Bueno, Vanessa, pero yo igual puedo darte tu regalote y tu nochebuena. ¡Ay, Eduardo! Lo único que tienes de Santa Claus es la edad, chiquito. ¡No es cierto! ¡También la panza! Bueno, iniciamos el programa con la máxima jerarca de la televisión mexicana. Una mujer que, por cierto, recientemente vimos como villana en la película de los hombres X. Ella es Apocalipsis Chapoy. Y sus jineteras, quienes hoy nos traen lo último en noticias del corazón de Belinda. Sí, sí tienen. Y lo que no fue en tu año, ya no te hace daño. Todos hemos, no han besado alguna vez a algún sapo, todos hemos besado a algunos sapos. Eh, sapitos. Bueno, lo interesante es que al besar a ese sapo en particular, en lugar de convertirlo en príncipe, lo convirtió en expromesa del fútbol nacional. Esta Belinda, ganando como siempre, pero no solo Belinda, tuvo sus 15 minutos en ventaneando. También Chantal Landere, quien tiene una nueva obra en el teatro y ha invitado a la crema inaca de la prensa de espectáculos a verla. Rubén Lara, Alfredo Palacios, Laura Zapata, Sergio Gabriel, entre otros, no dejaron de bailar durante toda la noche y tararearon casi todas las canciones de My Soundtrack. Yo pensaba que nada más era Chantal que iba a cantar, que por cierto lo hace muy bien. Y este, y no, me llevé la sorpresa que no paran de salir al escenario chavos y chavas y cantando maravillosamente bien. Ha de cantar muy bien Chantal Landere, porque apenas hoy en la mañana me encontré a Alfredo Palacios y seguía con la misma cara de sorpresa. Pero mejor vamos a burlarnos de la guapa con la que queremos, porque chance y si le bajamos la autoestima, nos pela. Lo que callamos las mujeres es el programa en donde nos sorprendieron otra vez con la historia de una morra que está dispuesta a estar de rodillas con la jerga en la mano. Con tal de seguir al verdadero amor de su vida. Yo tengo una mala noticia. ¿Mala noticia? Van a transferir a mi papá a Los Ángeles y nos tenemos que ir toda la familia por tres años. No me hagas esto. Julián, tú eres lo único que tengo. Por favor, no me digas. Lo siento, no me puedo quedar. ¿Qué voy a hacer yo sola? Tú eres lo único que me queda aquí. Por favor, diles a tus papás que me lleven con ustedes. Aunque sea de sirvienta, por favor. Chin, pero de sirvienta ya me llevan a mí. O sea, es neta, aunque sea de sirvienta es lo primero que le ofreces. Se supone que debes tener aspiraciones, volar a alto, ganando, como siempre, como Belinda. Y a mí que me parto un rayo, ¿verdad? Bueno, es diferente, José Ratu. Tú eres trabajadora doméstica, pero de E! Entertainment Television. Eso da más caché que ser Belinda, güey. Yo sirvienta, pues tú no vendes piñas, eh, papacito. Y tu uniforme te va a acusar con la gerenta, la señora de la casa. Es hora de pedir autógrafos a la edecante de la esquina porque... ...pues nunca sabemos cuándo puede convertirse en la nueva gran estrella de... En Telediario nos enteramos de la más reciente información del acontecer diario de Monterrey. O sea, desde quién fue la última mecerita que se embarazó... ...hasta las capacidades orales de sus conductores de televisión. Si no me creen, miren cómo Gil Garza se presenta ante su regio público. ¡Bienvenido a todos! ¡Es un placer decir hola a ustedes! Hoy tenemos buenas noticias para ustedes, así que pregúntale atención. Póngale en el modo Zap. Le puedo hablar en portugués, en alemán, en ruso, en polaco. La idea del espectáculo está preparada. Hoy le toca recibir información en español. Kiki, sí, Kiki Marti, Cristina Aguilera, Stevie Wonder y otros famosos más, pues se unieron. Me gira una pregunta. O sea, si sabes tanto, manejas tantos idiomas, ¿por qué trabajas en multimedios? Bueno, es obvio que hablas varias lenguas. Incluso el mismo idioma que Ricky Martin. ¡Y no lo niegues! Porque lo llamaste Kiki. Y Kiki solamente le decimos los que leemos... ¡Ay, Kiki! ¡Kiki Marti! ¿Dónde? ¿Dónde? De ningún lado, Vanessa. O sea, nada más lo mencioné a Ricky Martin. ¡Ay, es que me encantaría que se venga! La alegría. La alegría. La alegría a este programa que le falta ritmo. ¡Uepa! Un, dos, tres. Acábatelo. Además de ser lo que escuche la perrita de Belinda cuando deja la comida. No es cierto que estoy diciendo, Beli se la come toda. Por eso está así de sana y bien alimentada. En fin, Acábatelo es un show de provincia en el que todos quisiéramos trabajar porque es como un antro en el que todo, absolutamente todo puede pasar hasta recibir clases de cómo ligar de parte de Mayito Besares. La bonita se junta como feas. Sí, pero... Para resaltar. Y siempre, y siempre dicen, ok, todo mundo se va con la más bonita. Entonces la más bonita, pues lógico, pues no, no quiere, pues se da a desear. ¿Sabe lo que trae? Entonces tienes que agarrar a la más, la más joderita. ¿Y por qué me tomas a mí? Entonces voltea y dices. ¿Por qué me tomas a mí? Baila. Mayito, la verdad, o sea, tú tranquilo, nadie duda que tú siempre te ligas a la más joderita. Ay, obviamente que el mejor truco es salir con puras feas para triunfar. Bueno, Vanessa, pero a ti eso nomás no te hace falta, ¿no? No, créeme, la verdad yo no soy tan guapa. Tú no lo notas porque estoy parada a tu lado, pero es así. Tras huele mi champó. Viva la B. Viva la B. Es el programa en Nuevo León que si fuera conducido por Horacio Villalobos se llamaría Viva la B. Pero pues como no, pues no. Aunque pareciera que sí, pero bueno. Vean cómo en esta ocasión obligaron a sus integrantes a pagar las apuestas perdidas. Adelanta, Adrián, Marcelo, por favor. Va a engalanar esta sección el día de hoy. Y el primer ejercicio que vamos a hacer, Adrián, vamos a hacer tres aperturas. Abre a la 10. Una, dos, tres. Vamos a hacer un giro a la izquierda y vamos a hacer otra vez las aperturas. Aperturas. Tres, y ahora giro a la derecha y tres aperturas. Así como Adrián, Marcelo lo está haciendo. Ya, 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 ya está, ya está, ya está, perdón. No les puedo enseñar todo el video porque, porque la abejita acaba picando a uno de sus compañeros. Y se le queda el aguijón encajado adentro. Es algo trágico y definitivamente para otro horario. Pero ustedes no se vayan que ya volvemos con más personas que viven de encajar aguijones en la tele. En breve, nos ponemos la peluca. Ayer comenté que me gustó su peluca y por qué no usarla. Claro. Y el clip de la semana no conoce la vergüenza. Ya nos vamos, la zurraja, rápido. Y el clip de la semana no conoce la vergüenza.